Hoy nos encontramos en Aguapanelas Internacional y yo creo que muchos de ustedes se deben estar preguntando por qué estamos vestidas así. Claro que sí, y el motivo de nuestros accesorios es porque hoy se celebra la fiesta de fin de año, donde se reúnen todas las dependencias de nuestra institución. Para este año el tema es el circo y por eso quiero invitarlos a que disfruten de los mejores momentos de este festejo. Lo único que les quiero dar es las gracias por el trabajo que han desarrollado. Se los digo de corazón, me siento muy orgulloso de poder liderar un equipo como el que tenemos nosotros. Un equipo comprometido, que en cada acción que hacen demuestra lo que quieren al poli. Después del almuerzo llegó la rumba y se aproximan muchas sorpresas. ¿Cómo la están pasando el día de hoy? Excelente, como cada año, nuestra fiesta de fin de año es un honor y un privilegio compartir con todos nuestros compañeros los mejores deseos para el 2015, para todas sus familias. Paz y amor. Súper, súper, súper. Esa es mi tercera fiesta con el Politécnico y esas fiestas siempre tienen el sello de Juan Carlos Rivera. Delicioso, como siempre, el poli se luce. Es muy chévere, es muy bonito. Las estrellas son espectaculares. Todo ha estado muy bonito para el 2015. Mucha salud para toda mi familia y para toda la familia Gran Colombia. A ver, ¿cómo dices? Todo el mundo necesita eso. Todo el mundo necesita eso. Todo el mundo necesita alguien. Todo el mundo necesita alguien.